Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados Financieros de Odefinanzas. Lo que voy a hacer es una breve introducción del módulo de fiscalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el sistema tributario español. Vamos a dar una visión global y esquemática dentro de la gran cantidad de elementos que existen en este sistema tributario español. Vamos a describir cuáles son los principales elementos configuradores sin incidir en aspectos específicos, sin normativa, evitando un exceso de referencias de tipo legal. Especialmente vamos a introducir cómo se gestionan y recaudan los tributos, cómo se inspeccionan comprobando la situación de cada sujeto. Y por último, nos centraremos básicamente, como caso especial, en todos y cada uno de los productos financieros, depósitos, renta fija, renta variable, fondo de inversión, fondo de pensiones o una compañía de seguros.